hola qué tal un gran saludo y mi respeto para todos vamos a continuar con nuestro tutorial de google chip básico una vez más trabajaremos con la interfaz gráfica de usuario enfocando nuestra atención en cada una de las pestañas que nos ofrece tanto google chip como excel es decir las pestañas donde vemos archivo inicio insertar disposición de páginas fórmulas datos revisar vistas programador ayuda script lab en excel por supuesto no vamos a enfocar nuestra atención en esta porque de verdad esta no la vamos a utilizar pero sí vamos a ver algunas de las que ya existen con las cuales podemos hacer las pruebas así mostrar cada una de sus bondades y demás por supuesto si bien es cierto excel y google chip guardan o tienen una gran similitud no siempre encontraremos las opciones en la misma posición pero eso lo vamos a ver poco a poco listo bien para que esto sea posible también tenemos que abrir un documento que por cierto es el que ya utilizamos en el vídeo anterior para que comparemos de la mejor manera las bondades que tiene tanto excel como google chin mostrando en este caso la pestaña de archivo pueden ver también cuenta con archivo editar ver insertar formato datos herramientas extensiones y ayuda guarda una gran similitud ciertamente pero no siempre encontraremos las mismas cosas en el mismo lugar listón o bien una vez más regresamos a excel y veamos tenemos archivo y si pulsamos vemos las en tanto un nuevo libro así como también plantillas con las cuales podemos trabajar y aquí en la parte inferior vemos los archivos o libros de excel que hemos abierto recientemente proyecto en un nuevo vídeo mostraré cómo quitar esto para que no sea visible listón bien cuenta con la parte de anclado compartido conmigo pero enfocaremos nuestra atención en los que son abiertos recientemente listo en esta parte vemos un nuevo libro libro en blanco el cual va a ser utilizado en caso de que se requiera para trabajar con información de lo que sea que se quiera trabajar aquí también vemos las plantillas las cuales también podemos buscar más plantillas y aquí vemos las plantillas listo muchas de ellas son utilizadas o no eso va a depender también de las necesidades que tenga el usuario veámoslo en google echin archivo busquemos nuevo y aquí vamos a encontrar hojas de cálculo y de la galería de plantillas aquí también puedo hacer esto abrir puedo ver las que o bien las hojas de cálculo libro de google echin que han sido abiertos recientemente aquí hay muchísimos aquí pueden encontrarlo también de la unidad lo que han sido compartidos conmigo destacados ordenadores subir pero enfocando nuestra atención en recientes y en esta parte para buscarlo en la unidad es decir en mi google drive puedo ver las carpetas y hojas de cálculo de google echin con las cuales puedo trabajar listo cerremos una vez más archivo de la galería de plantillas buscaremos las plantillas existentes con las cuales también podemos trabajar muy parecido a excel listo están las opciones para poder seleccionarla y utilizarla en caso de que sea necesario listo veamos una vez más en excel regresamos archivo tenemos para compartir ciertamente podemos compartir nuestro libro excel o bien como un pdf aquí tengo lo que sería la cuenta de one drive en google echin vemos por acá podemos compartir aquí están dos opciones puedo hacerlo directamente en archivo y buscamos compartir compartir con otros este me solicita un nombre de la hoja de cálculo puedo saltar y aquí puedo colocar a quien voy a enviar este libro de google echin con las restricciones por supuesto restringido o que cualquier persona que tenga el enlace pueda tenerlo y así abrirlo listo así como también cuando se compartan podemos darle la opción de editar o este sea de solo lectura listo en caso de que no sea por acá también lo puedo hacer en la parte superior derecha de la pantalla pulsamos compartir igual me solicita el nombre de la hoja de cálculo faltamos esta parte y aquí vemos también la misma opción para colocar el correo a la persona a la cual les quiero enviar dicho dicha hoja de cálculo listo muy bien regresamos en excel quitamos esta parte una vez más archivo y aquí sería guardar y guardar como estas dos opciones son seleccionadas por el usuario para guardar un libro de excel que ya existe o bien guardarlo con otra forma puede ser en pdf puede ser en otro formato o bien con otro nombre estas son muy utilizadas listo sin embargo en google chip cuando nosotros estamos creando un libro de excel perdón un libro de google chip y estamos realizando cambios notarán que la parte superior justo aquí se verá que los cambios se están realizando y guardando en nuestra unidad ejemplo coloco cualquier cosa por acá y noten que la parte superior está diciendo guardando es decir que esto se está guardando en nuestra unidad lo cual indica que todo lo que estemos realizando estará guardado y con la confianza de que podremos ver dichos cambios en el futuro en caso de que tengamos problemas eléctricos con nuestra computadora entre otras cosas listo entonces esta opción es sumamente importante que esté ya lista para que sea utilizada es decir que guarde nuestra nuestro trabajo sin necesidad de que nosotros tengamos que hacerlo cada cierto tiempo porque repito esto es importante que se pueda guardar de forma automática para que luego en caso de que tengamos algún inconveniente se pueda utilizar una vez más con la confianza de que los cambios se han guardado satisfactoriamente listo veamos otra cosa por acá tenemos para imprimir la opción para imprimir aquí puedo ver cómo se va a imprimir el número de copias las configuraciones en la orientación vertical horizontal el tipo de hoja ejecutivo oficio carta los márgenes y demás y una vez hecho esto revisadas las configuraciones puedo mandar a imprimir de hecho para que se pueda imprimir por acá debo colocar algo archivo imprimir y aquí puedo ver el documento con el contenido listo lo mismo sucede también con google eche puedo colocar cualquier cosa archivo por acá debe estar imprimir imprimir y aquí tenemos las opciones parecidas a excel es decir puedo mandar imprimir la hoja actual o serla seleccionada es decir establecer un rango un área de impresión esta parte también es necesaria en caso de que nosotros queramos simplemente imprimir una parte única y que no sea todo el documento aquí vemos que tiene varias hojas es mucho no entonces bueno que se establezca el área de impresión para que así solamente se imprima lo deseado listo vemos también la orientación de la página en este caso horizontal puedo cambiar también para que sea vertical ajustar el ancho y aquí vemos normal ajustar el ancho ajustar el alto ajustar a la página número personalizado perfecto y aquí también vemos estrechos normales anchos esto sería para los márgenes formato y por acá encabezados de pie y páginas perfecto en caso de que ya tengamos todo listo configurado se manda a imprimir ahora bien regresemos está demorando algo por el tema de la configuración de la impresión suelo tener ciertos inconvenientes con el tema de internet quizás también esto está afectando la rapidez de la ejecución una vez más la hoja de cálculo sin título espero que hayan visto el primero o segundo vídeo donde se mostraba el tema de los límites de bien sea de columnas y filas que de acuerdo al número de columnas podrán tener un número determinado de filas porque en google chip tenemos una capacidad de 10 millones de celda y hay que jugar con ese número listo bien que otra cosa más veamos una vez más en excel por acá exportar crear documentos pdf en google chip básicamente sería como compartir y por acá sin dado caso es vamos por acá mover detalles no lo veo por acá perfecto como bien dije hay ciertas cosas que no vamos a encontrar en google chip y viceversa pero es bueno al menos explorarla en este caso vemos aquí en archivo que se puede mover a una carpeta x de nuestra unidad en caso de que queramos hacerlo simplemente seleccionamos la unidad la carpeta en la cual queremos mover nuestro archivo nuestro documento y listo perfecto veamos por acá también tenemos archivo otra vez más descargar bien sea como microsoft excel con su extensión xlsx como un documento ods pdf página web entre otros en este caso csv tenemos también para cambiar el nombre cosa que también es necesario mover ya lo vimos añadir acceso directo a drive mover a la papelera en caso de que se quiera eliminar dicha hoja de cálculo o libro y historial de versiones en caso de que sea necesario muy bien que otra cosa detalles configuraciones y listo ya con esto estamos viendo tanto en excel como en google chi contamos con la pestaña archivo con las cuales podemos hacer cosas similares que estamos viendo tanto en excel como en google chi hay ciertas cosas que no encontraremos por supuesto pero que son también necesarias en caso de que se requieran bien espero que este vídeo sea de su grado espero que lo visto se pueda bien sea hacer las pruebas para que en el futuro podamos trabajar con nuestra hoja de cálculo casi con las mismas bondades que nos ofrece excel ciertas similitudes ciertas diferencias pero sigue siendo en esencia parecido a excel así que bueno vamos a continuar vamos a continuar para el próximo vídeo en la parte de editar veamos esta parte de aquí no está editar no se encuentra pero veamos que tenemos aquí que podemos hacer bueno en este caso deshacer rehacer cortar pegado especial estas cosas se pueden hacer en excel es decir vamos a ver por acá podemos tanto insertar eliminar copiar cortar entre otras cosas listo pero eso lo vamos a ver en el próximo vídeo así que me respeto para todos muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima oportunidad hasta entonces vamos a ver vamos a ver